A ver, para poner claro el panorama, el Ministerio de Educación ya nos ha dicho a todos los padres de familia que los chicos regresan en marzo y que vamos a tener todas las garantías para que esto sea en un marco de protección, no tanto a los maestros como a los alumnos. Pero es cierto, hay muchos padres de familia que tienen temor, que no se sienten seguros aún, ya sea porque cada uno ha tenido una experiencia diferente en la COVID-19, en esta pandemia, probablemente algún familiar murió, la pasaron muy mal, o tienen miedo a que en el transporte público su hijo se contagie, o no lo sé, pero como tú decías, todos estos temores y estas dudas tienen que ser validadas porque son legítimos, cada uno tiene sus propios procesos. Y algo más complejo, Mabel, que me gustaría abordar con Rachel, ¿qué pasa cuando el niño llora y no quiere ir a la escuela después de tantos meses de estar dentro de su casa y el papá, ok, el primer día está ahí, que es lo que los profesionales aconsejan, pero sigo llorando el tercero y el cuarto? Si llora tanto, si llora tanto, está preparado para volver a la escuela, lo obligarías, si realmente no supera ese dolor que le ocasiona desprenderse de sus padres, es muy complejo lo que vamos a enfrentar en este retorno a clases después de dos años de estar con un hábito que ya se volvió costumbre. Rachel Watson, psicóloga clínica y amiga, está aquí para darnos una guía a todos los padres de familia. Rachel, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, Mabel. Mauricio, encantada de estar con ustedes y con el público de Encendidos. Y realmente lo que ustedes están comentando es una realidad disminente que ya se está viviendo, incluso en algunas escuelas, con los planes pilotos que están habiendo, pero con miras al próximo año a que nuestros niños y adolescentes puedan ya estudiar en la presencialidad, si los adultos tenemos que trabajar algunos aspectos importantes para nosotros, para darle seguridad a nuestros hijos también y también tener algunas medidas de prevención, intervención en casa para también facilitarles el aprendizaje a nuestros hijos, porque como ustedes dicen, no todos los niños van a asistir, ni los padres van a desear hacerlo, porque se entiende que en un principio esto va a ser voluntario. Rachel, hay un consenso en educadores, en epidemiólogos y desde el punto de vista psicológico, ¿cómo es que lo ves tú? Antes de ir a la pausa, ¿no? Los padres evalúan pros y contras, pero ¿qué es lo que pesa más? ¿No? Mis temores, mis dudas o el hecho de que mi hijo vaya al colegio y se reencuentre en este espacio que es tan importante. El resaltarse en la presencialidad, no ven, tiene muchas ventajas para el desarrollo socioafectivo de nuestros hijos. Ya de por sí, el haber estado encerrado tanto tiempo en casa ha incrementado la casuística, tanto en niños y adolescentes, y eso se puede verificar con estadísticas del Ministerio de Educación, se han triplicado los casos de ansiedad y depresión en niños y adolescentes. El poder salir de casa, estar en un ambiente escolar donde se va a ver con otros compañeros, ver a su maestro. Pero claro, no va a ser de la misma forma que siempre. Tiene que haber algunas disposiciones con protocolos y burbujas y grupos de trabajos específicos para que los chicos también se puedan sentir seguros y puedan seguir desarrollándose socioemocionalmente. Los padres tienen que trabajar sus temores. Por supuesto que sí. Vamos a invitar a los padres de familia que tengan dudas o que quieran compartir sus pensamientos con ti o Rachel para que los puedas ayudar también. Así que llámenos al 212-4100-212-7165. Tras escuchar a nuestros anunciantes, pues vamos a abrir las líneas para que Rachel responda a cualquier duda que ustedes tengan. Antes, tu nuevo... Preguntas también nos vamos a encargar a través de las líneas 212-4100-212-7165 porque tienen las familias, cada una, sus propias realidades que resolver con relación a los chicos y a ellos mismos. Vamos a dar pase a la primera llamada, Sally. O hablamos un poquito de los chicos que no quieren volver. Ah, ya tenemos la llamada. Pero hay otros que se mueren por regresar al colegio, Mauricio. Yo uno de ellos, Mabel. Sí. Vamos a escuchar a Miguel, que nos llama desde el RIMAC. Adelante, Miguel. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por ese espacio. Quisiera hacer dos comentarios. Antes que me olvide, primero, el comentario que hizo Mauricio respecto a la vacunación de los mayores 18. Lo que indica en Mince es que puede ir a cualquier centro de vacunación. No es necesario verificar la página web, le pongo al hombro. Eso es lo que han indicado. Para aclarar, para no generar confusión con los que pueden ir a vacunarse. Y lo segundo es, respecto al temor que puede haber de mandar a los niños a los colegios, creo que es un temor justificado. Yo, por ejemplo, no lo mandaría a mis hijos, ya que nada me asegura que un colegio estatal, a diferencia de un colegio particular, cumpla con todos los protocolos de seguridad. Si se están poniendo en tele de juicio, lo que mismo Mauricio dijo en un inicio, que ir a un cine puede ser peligroso, a pesar que estás vacunado y te puedes contagiar, más aún puede suceder con los colegios. ¿Qué me asegura de que en el colegio el niño no se exponga con sus compañeros? Ahora, las estadísticas dicen que en los colegios no hay un mayor porcentaje. Disculpenme, porque las estadísticas son frías, porque cuando un niño se enferma y se muere, claro, es uno en mil, pero se muere, y puede ser tu hijo o tu sobrino o tu nieto. Gracias. Yo quiero precisar algo que es importantísimo, porque me está citando, ¿no? Y yo lo que he dicho y repito y reafirmo es que es importante que el MinSA ponga centros de despistaje para saber si somos portadores o no del coronavirus. Es válido ir al cine, es válido vacunarte, pero además mostrar una prueba de que no eres portador del COVID, ¿no? Yo creo, y soy un defensor, que debemos de aprender a convivir con COVID, no encerrarnos en una casa y dejar de vivir. Ojalá se haya interpretado correctamente este vacío que siento en esta convivencia con COVID, que en otros países da muy buenos resultados. Está al alcance, en todas las manzanas, de manera gratuita el despistaje de COVID, ¿no? Sí, Mauricio, en atención a lo que acaba de decir Miguel, creo que Rachel, que nos acompaña esta mañana, tiene algo que decir, porque lo que ha expresado Miguel es ese temor de que así sea un niño en un millón puede ser mi hijo y tengo miedo. Así es. ¿Qué le respondemos, Rachel? Exacto, Mauricio, Miguel está en todo su derecho de sentirse así y de poder decidir si envía a sus hijos o no a la escuela. Y creo que ese es un derecho que, dada la coyuntura, tendrían que tener todos los padres. El próximo año, cuando se retorne a la presidencialidad, como lo está anunciando el Ministerio de Educación, quiero pensar que lo que se va a hacer es poder dar la opción también a los padres de familia a que puedan mandar o no de manera voluntaria, porque de todas maneras al 100% no se puede garantizar que no haya algún tipo de contagio y ya si se convierte en una opción voluntaria de la familia, la familia asume las consecuencias también de su decisión. Ahora, Rachel, ¿cómo combatimos el temor, el miedo? Porque miedo se tiene ante lo que no sabemos, ante lo desconocido. Claro, lo que pasa es que el miedo que va a tener cada familia frente a esta situación de mandar a sus hijos al colegio va a ser distinto en intensidad dependiendo de las experiencias, como decía Mauricio, que haya tenido la familia también. Han habido familias donde se han perdido a varios familiares, no solamente a uno. A otras familias no ha golpeado tanto. Entonces depende también de las vivencias que se han tenido el grado de temor. Hay temores que se tienen que trabajar en terapia porque son muy arraigados, están muy fuertes, los niños están muy ansiosos tal vez. Pero hay otros que también se trabajan poco a poco con aproximaciones sucesivas. Por ejemplo, si el niño está con temor de ir a la escuela, pues hay que poco a poco ir sacándolo al parque, ir ensayando con él los protocolos, de repente pasear por fuera de la escuela antes del día que le toca ir. Poco a poco no se puede violentar esta situación, no se puede mandar a un niño a la escuela que está asustado. Eso en primer lugar. Tiene que estar preparado por los padres y el colegio también va a realizar las actividades necesarias para ir incorporando también poco a poco a los chicos. Las escuelas son muy conscientes de que los niños y adolescentes han estado también sin interactuar presencialmente entre ellos. Y también tienen que volver a aprender habilidades sociales. Acá la seguridad va a estar también en términos de la escuela en la que está mi hijo, qué me está ofreciendo para la seguridad de que no se contagie, qué protocolos van a haber. La verticalidad en ambos sentidos, ¿no? Un padre vertical que le dice, no quiero que vayas, tengo miedo. Y el chico quiere ir, como dice Mabel, que te habrá tocado de esos casos varios, Rachel. Y la verticalidad en el otro sentido, que el niño es el que no quiere ir y el padre lo obliga a ir. Yo creo que la verticalidad es contraproducente, o me equivoco, Rachel, antes de ir a la siguiente llamada. Definitivamente acá se tiene que entrar a procesos de diálogos, a poder tener claro qué es lo que está pasando, cuál es el problema, quién es que no está de acuerdo. Si son los padres, pues, y el chico quiere ir, desea ir a la escuela y está más grandecito. Y ya sabe y puede ser consciente de cómo cuidarse y se le enseña. De repente los padres podrían ahí flexibilizar un poco, cerciorándose de que el chico esté bien seguro de cómo tiene que moverse en la escuela. Pero si el niño no quiere ir, no se le puede esforzar, no puede haber un niño en crisis. Sí es cierto que pueden estar nerviosos algunos y te pueden decir, tengo miedo, no sé cómo voy a hablar con mis amiguitos, no sé cómo voy a entrar. Ya, ahí se les acompaña, se va haciendo el proceso. Pero no se puede obligar. Rachel, vamos a escuchar a Darwin, que nos llama desde Trujillo. Muy buenos días, Darwin. Sí, Darwin, te escuchamos. ¿Nos bajan el sonido a tu radio para que nos puedas escuchar mucho mejor? Rachel Watson te está escuchando. Adelante. ¿Aló? Sí, Darwin, te escuchamos. Bienvenido. ¿Qué tal? Mire, yo tengo mi niña que ya cumplió tres años. Entonces, eso significa que el otro año ya tendría que enviar a casa, ¿no? Pero el temor es mío que todavía no está vacunada, ¿no? Y tengo la mala experiencia de ver fallecer a un niño, perdón, a un tío cercano por esta pandemia, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo que me recomendaría en este caso? Ya, gracias, Darwin. Entonces, Rachel, él tiene la niñita de tres años, no se siente, tiene un miedo, lo ha confesado, porque un tío cercano murió, lo vio morir. ¿Y cómo va a ser para mandar a la niña al colegio si todavía habita el miedo en él? En el caso de Darwin, Mauricio, la niña es pequeña, todavía no es imprescindible que empiece ya la escolaridad, puede tomarse su tiempo, si él todavía no está seguro y si es que de repente donde la piensa mandar no le ofrece las condiciones de seguridad. Creo que algo bien importante es entender que el mundo de la virtualidad y el aprendizaje virtual ha llegado también para instalarse. O sea, no solamente es que se va a volver a la presencialidad y se olvida el aprendizaje a través de los medios digitales. Entonces, por ejemplo, en el caso de Darwin, que tiene su hija pequeñita, puede también, junto con la mamá, desde casa, programar algunas acciones, ayudarse de algunas aplicaciones también que hay para niños pequeños, videos, para el aprendizaje. Y ese consejo es para todos los padres de familia que deciden no enviar a sus hijos todavía a la escuela, siguen teniendo la opción del aprendizaje virtual, que obviamente tiene también sus ventajas y desventajas, pero es una opción importante. ¿A partir de qué edad el niño absorbe los miedos de los padres? Nosotros no estamos muy conscientes de la esponjita que ellos tienen, pero los papás que emanan miedos, los niños, ¿cómo los perciben? ¿Cómo los interiorizan? Yo diría desde que están en la panza. Mabel tiene esta teoría, y Rachel nos dirá cuál es la suya y a la vez cómo ayudarlos a revertir los miedos, no a negarlos, no a decirles, sé valiente, deja de llorar, o algo que me parece terrible, los hombres nunca lloran. Imagínate un niño que está llorando y no quiere ir al colegio y lo marcan con esa frase. Te comprometemos, Rachel, a seguir atendiendo llamadas, hay muchos oyentes que quieren mejorar el cuadro que están enfrentando en sus casas y necesitan tu consejo. Volvemos contigo, y ahora el resumen que corresponde de las 11 de la mañana. Gracias por acompañarnos en Encendidos. La miedo es inherente a la condición humana y siempre ha estado presente, imagínense durante la pandemia, cuando no habían vacunas y recibíamos un diagnóstico de que somos positivos al COVID, sentíamos a la muerte respirándonos en la nuca, ¿no? Ahora que volvemos a las clases y que en marzo ya vamos a tener, esperamos, los colegios disponibles, hay padres que aún nos han llamado y nos han dicho, tengo miedo, tengo miedo porque se murió mi tío, mi niña tiene tres años, yo no la quisiera mandar. Y el miedo subsiste, no solo en padres, también en adolescentes y en niños, se resisten a abandonar su casa por una serie de razones que cada uno las está validando. Juan de los Olivos tiene una consulta para ti, querida Rachel. Juan, muy buenos días, te escuchamos, bienvenido a Encendidos. Muy buenos días, es un gusto contactarme con ustedes y, bueno, referente al tema que están tratando, les puedo decir que es indispensable el retorno de los escolares a clases. En mi caso yo tengo dos hijos en el escolar, uno de dos y uno de quince, lo que me está dando seguridad para enviarlos nuevamente es que ya van a estar vacunados, esa es una gran ventaja, dicho sea de paso, todos en familia estamos vacunados y el apoyo de papá y mamá debe ser incondicional en situación positiva, deben ir en la misma línea de los hijos, siempre empujarlos, motivarlos y hacerles entender que la pandemia en sí nos ha agarrado, como se lo decidió, sin zapatos. A todos, a todos, entonces debemos reaccionar de la mejor forma, siendo negativos vamos a bloquearnos todos y no es bueno. La presencialidad escolar es importantísima y ojalá la presencialidad vaya de la mano con la virtualidad que se ha desarrollado muy bien en estos dos años y en ese sentido la educación de por sí va a ser mejor. ¿Qué edades tienen tus hijos, Juan, para que Rachel nos comente al respecto? Tienen doce y quince años. Doce y quince años. El maravilloso y el baroncito de doce, los dos van a secundar el próximo año y tienen todo mi apoyo para que hayan presencialidad, si es posible 100%. Bueno, nos habla Rachel, Juan, te agradecemos que él ya está consciente de la importancia de la presencialidad, el ojo del maestro que sabe decodificar el lenguaje corporal de ese niño y va a llamar al padre y le va a decir, mira, veo a tu niño que tienes que reforzar esto y esto y esto. Pero no todos están conscientes de la importancia de la presencialidad. ¿Cómo los persuadimos, Rachel? Ayúdanos, por favor. Claro, Mauricio. Lo que pasa es que acá, como vuelvo a repetir, va a depender de las vivencias que ha tenido cada familia. Y hay familias que de repente, por más que sean conscientes de que la presencialidad es muy importante en el desarrollo de sus hijos, igual van a optar por no mandarlos por temas de seguridad, porque de repente han tenido un acontecimiento traumático en la familia. Entonces, yo creo que es bien importante lo que Juan ha dicho. Los padres que están convencidos y están apostando por mandar a sus hijos a la presencialidad tienen que jugar ese rol activo de ser motivadores, de ser fuente de seguridad para sus hijos y poder también conversar con ellos sobre cómo va a ser este retorno y ensayar con ellos en casa protocolos. Por ejemplo, ¿a qué distancia tienes que estar de los demás? Si alguien se te acerca, ¿cómo le dices que no se te acerque? No te puedes quitar la mascarilla bajo estas circunstancias, etcétera, etcétera, etcétera. Como vuelvo a repetir, hay muchos padres que van a optar por que sus niños se queden en casa. Y en ese caso, también hay alternativas. Las escuelas también van a seguir viendo la forma de ayudar a los chicos que se quedan en casa, porque eso va a ser un proceso y un proceso gradual. Y en casa, como mencionaba hace unos instantes, también hay, aparte de lo que la escuela puede brindar, hay muchas aplicaciones que se pueden descargar tecnológicamente hablando para que los chicos sigan aprendiendo. Claro, Rachel, perdóname, Mabel, hay muchas familias que ya están disfrutando, digo, entre comillas, de no trasladarse hasta el colegio para dejarlos, no regresar. Ven la forma de ahorrar tiempo y hay como cierta armonía. Conéctate, yo me conecto, la mamá trabaja, la niña también. Bien, pero ¿es ese el ámbito adecuado para desarrollar habilidades socioemocionales? ¿Cómo vas a interactuar cuando se toque ir a un trabajo? Yo no dudo de que hay familias que encuentran un gran confort en la teleescuela y no los van a mandar porque han encontrado una comodidad absoluta. Pero, ¿qué desventajas tiene ese chico que se está quedando en la virtualidad y no va a pasar a la presencialidad por decisión de sus padres? Claro, definitivamente hay muchos aprendizajes, no solamente académicos, sino socioemocionales que están en relación a yo estar frente a otra persona, a conversar directamente con otra persona. Si la decisión de la familia es por comodidad, ahí sí estamos por un camino equivocado. Se puede entender que la familia decida no enviar a los hijos al colegio por el temor que puedan sentir, por las experiencias que puedan haber tenido, y tiene que ser un proceso gradual. O sea, tampoco la opción es no lo mando y no lo quiero mandar nunca. No, soy consciente que ahorita no lo puedo mandar porque yo ya tengo temores o él tiene temores. Tenemos que trabajar estos temores para que en un momento pueda ir, porque es imprescindible para el aprendizaje integral, por así decirlo, de los chicos que puedan convivir con otros chicos en el contexto escuela. Es básico. Además, ya se está reportando en los casos de chicos que están yendo a estos programas pilotos en algunas escuelas. Casos de chicos que estaban con tema de ansiedad y depresión, el ir a la escuela en algunas sesiones, porque tampoco es que están yendo en horario completo, ha sido muy favorable para la mejora de su salud mental. En poco tiempo se ha visto avance. Entonces, hay que considerar todos estos aspectos. Rachel, vamos a escuchar a la última llamada. Juan, desde Chiclayo. Juan, adelante, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Mire, yo creo que la realidad es que todos los padres estamos de acuerdo en que presencialmente tiene que ser la educación. Pero vamos también al tema de qué es la coyuntura en lo que es el nivel de todo el entorno. Por ejemplo, ¿qué medidas se van a tomar con las movilidades? Las movilidades escolares van a estar llenas, como estaban antes de la pandemia, o van a tener también una cantidad mínima o máxima nomás de pasajeros que tienen que ir. Otro, aquellas personas que prestan servicio de venta, de golosinas en los colegios. ¿Se va a seguir permitiendo eso? No se va a seguir permitiendo eso. Entonces, inclusive, a la salida de los colegios, ustedes, todo el mundo ha visto que hay una decena de vendedores. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Se va a permitir que los vendedores estén en las puertas de los colegios? Exponiendo a los niños que cuando salen compren algo o tengan un contacto con estas personas que podrían estar enfermas o no, pero sin embargo que también es un riesgo alto. La presencialidad tiene que darse, pero creo yo que no solamente es dentro del colegio o de las clases, profesor, alumno, sino también es todo el entorno que conlleva a que ellos lleguen al colegio y salgan de retorno a su hogar. Muchas gracias. No, gracias a ti, porque pones un punto sobre la mesa que en lo que muchos padres también han hecho referencia, ¿no? El transporte público y precisamente ayer también conversábamos con un representante del Ministerio de Educación al respecto, ¿no? Porque este es un esfuerzo no solo del Ministerio de Educación, no solo de los padres, no solo de los alumnos, sino absolutamente de toda la comunidad. ¿Cuáles van a ser las condiciones? Eso es lo que necesitamos saber en las próximas semanas y poco a poco ir venciendo los miedos, Rachel, pero yo creo que mientras más informados estemos, menos temor vamos a tener más seguridad o vamos a zanjar, ¿no? Esos temores. Vamos a tener algo más concreto para saber si es que finalmente enviamos o no. Y yo, por mi parte, lo que sí recomendaría es que no andemos juzgando a las familias, porque cada familia es un universo, ¿verdad? Nadie sabe cómo ha sido la experiencia de una familia X respecto a la COVID-19, pero creo que los hijos siempre tienen que estar por delante, Rachel. Por supuesto, creo que es importante tener en cuenta estos factores internos en la familia y también, como dijo el último oyente, qué condiciones se van a brindar a nivel externo de seguridad. Y también otro tema importante, Mauricio, es entender que ya no se va a volver a la escolaridad como era antes. Ya estamos en un momento en que ha habido un salto con la educación también virtual. Entonces, va a ser una especie de combinación en la que se pueda seguir trabajando también algunos contenidos desde la virtualidad. Eso sería lo ideal. Lamentablemente, pues no todas las escuelas en nuestro país están implementadas. A eso se tiene que aspirar en un futuro. Yo agradezco que me hayan dado la oportunidad de conversar hoy con ustedes. El día jueves 2 de diciembre a las 7 y media voy a estar justamente dando una charla sobre el rol de los padres en el mundo digital de los hijos, que creo que también es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo accedemos a la charla? Pueden inscribirse en el WhatsApp 978-941-451. Lo repito, 978-941-451. Esta charla la está organizando Techie Brains, que justamente es una academia que trabaja aplicaciones para que los chicos sean creadores también de contenido digital y no solamente sean consumidores pasivos. Y bueno, cierro esta entrevista diciéndoles a los padres que sí es que hay situaciones que desbordan los temas de ansiedad, tanto del adulto como de los niños. Y para añadir no más, Mabel tenía razón, la ansiedad se las transmitimos a nuestros hijos. La madre, desde que está en el embarazo, puede transmitir también ansiedad a su hijo. Y bueno, cuando nacen los niños, obviamente el medio ambiente modela y aprenden también ciertas reacciones. Y también depende de cómo los padres se relacionen con ellos el que algunas ansiedades vayan desarrollándose o no en el camino. Los invito a pedir ayuda profesional cuando sea necesario. Cuando ya pasa algo en mi familia que no puedo manejar, no sé cómo ayudar a mi hijo, no sé cómo bajar sus temores o trabajar los míos, pues para eso estamos los profesionales en la salud mental para apoyarlos. Muy encantada. Quedamos invitados 2 de diciembre a tu charla. Estaremos atentísimos. Gracias, Rachel. Volvemos con más en Encendidos. ¡Gracias!